En el siguiente vídeo te vamos a mostrar cómo se cumplimenta una encuesta de evaluación de una actividad formativa realizada en el CEP. Para ello tienes que acceder a Seneca con tu perfil de profesorado. Una vez que estás dentro de Seneca, debes ir a la parte de personal y en personal entras en la opción de actividad formativa. Allí, en último lugar, aparece el enlace de encuestas. Al entrar en encuestas, encuentras una nueva ventana en la que tienes que seleccionar la actividad entre las que estás inscrito o inscrita de la que vas a rellenar la encuesta de evaluación. En este caso, seleccionamos la única que aparece, validamos y aparece la encuesta de evaluación. Una encuesta de evaluación que, como ves, hay ítem para valorar el ponente, la organización, la variedad de las actividades, la documentación y la calidad. Aparecen dos ventanas en las que puedes recoger aspectos que te hayan resultado de interés de la actividad y otros aspectos susceptibles para mejorar en la misma. Una vez que tengas cumplimentado todos los campos, simplemente pulsas en Validar y la encuesta ya llega al centro del profesorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!